¿Qué tragedia esta pandemia, de este virus con corona? A ver si se desmorona, este sistema perverso, en el que estamos inmersos, y en el que nada funciona. La gente está preocupada, hay temores por doquier, y tenés que obedecer, cumplir con la cuarentena. Aunque sea una condena, si ya no sabes qué hacer. Viene a hablar de los insumos, barbijos, alcohol en gel, toneladas de papel, enrollos para limpiarse, comida pa' atragantarse, y bebidas a gran gel. Un tema nada menor, es el de la convivencia, si bien nunca fue una ciencia, supone una gran empresa, sentarse a la misma mesa, para elevar la conciencia. Apareció de repente, en un lugar de la China, con una astucia supina, ahí nomás se disparó, y después se propagó, por las fronteras vecinas. Le puso un palo en la rueda, al mundo capitalista, ambicioso consumista, contaminante, cereal, competitivo, banal, excluyente y egoísta. El bicho vino a decirnos, como en una enciclopedia, que no existe peor tragedia, que el egocentrismo humano, ya nos daremos la mano, cuando acabe esta pandemia. Al minúsculo David, vino a retar al gigante, egoísta y atorrante, llamado individualismo, que nos llevó hasta el abismo, de un modo tan degradante. Este bicho malicioso, ha venido a interpelarnos, y de paso a desafiarnos, para encontrar la salida, para reinventarnos la vida, hasta volver a abrazarnos.